Hola, yo otra vez, ¿molesto? Che, Jorge, real, no seas boludo, el miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora, ¿qué voy a hacer? Sí acepto un cargo político, puedo ser de un programa de chimentos, el conductor de un programa de chimentos va a hablar mierda de la gente, pero otra cosa no puedo hacer, ¿qué me voy a poner a estudiar ingeniería ahora? Dale, Jorge, no seas malo conmigo, te mando un beso, ¿eh? Chao. Y acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos, tuyos, los tengo yo. Voy a empezar a trabajar, lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, a ver, ¿a quién se garchó la mujer de Real? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cogió, a quién no se cogió. Qué horror de trabajo, ¿no? Es mejor ser vago, te diría. Pero bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y es lo que llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar. Y el billete que pensás que rompí era falso y era de un mago que estaba jodiendo con un chiste de lo que va del peso y que es la realidad.